¡Wow! ¡Emocionante! Gracias a todos ustedes por estar aquí en la tarde de hoy. Desde que comenzamos a apuntar en mi accesibilidad, siempre dije que en el momento que pudiéramos anunciar, tenía que ser aquí, en mi casillo, mi segunda casa, en el deporte, en el museo de Teotihuacán. Junto a mi casca, muchas veces me sentaba ahí solita, en el trabajo que antes estaba en el museo de nuestra bandera, y con ello me parecía conocer desde el 1935 en adelante, y entendió, ¿verdad?, en mi feliz generación, en el deporte, en el museo de Teotihuacán, siendo a nivel nacional y internacional. David, me ha dejado aquí un tremendo quejado de aquí, de Navidad, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Me ha dejado un buen pastelito en estos días. Me ha dejado dos semanas de mucha intensidad, de mucho análisis, de mucho pensamiento, de mucho diálogo, como se dice, ¿verdad? Entre todos lados, que me ha llamado, yo de verdad, vengo para acá, para hacer todo el trabajo que he tenido de todos ustedes, entonces, en vez de que me conozco, me preguntan quién es Montero, y les conocía Montero, pues, le digo tal cosa, ¿eh? Entonces, ¿no es Montero? Y eso fue el dato de algún día en mi trabajo, de verdad, que uno hace, de manera desintensable, como el siempre lo he hecho, para el funcionamiento de los políticos. La vida de él, bueno, tiene una respuesta, pero la primera desafío, porque uno, a veces también tiene una cosa, es saber otra. Yo, llevo la atención a la atención, en verdad, y en esto ya vio que me encaminaran muchas cosas de vida, pero no sabía que perecer Caminando un patrón. Pero aquí estamos, y gracias a la pueblo de Ostero, y en verdad, especialmente a la gente, que era el director de Andera, de Libraso, Deportivo del país, que ha estado durante muchos días abandonando, que tiene ganas de miedo, malo fuego, de mediridado, a mi hija que sabe cómo son aquí en el deporte, yo los conozco, yo estoy trabajando aquí, yo soy un hombre del deporte, yo tengo todas mis guerras de obra en el deporte. Y muchas veces dije, ya dejárselo esto, voy a buscar otra cosa para el empleo, otra profesión, otra gente, lo que yo voy a hacer, lo que me gusta en el día de hoy. Y es por todas las razones que hoy anunció hoy que oficialmente lo voy a hacer esta nominación a la presidencia del Comunicado de Puerto Rico. Nominación a la sexto, por diversas razones, especialmente porque entiendo que nosotros en cuatro años hemos hecho un trabajo que nos ahorita necesitan continuar, David se va a formar parte de la niña, pero David y el ejecutivo de cómo está el trabajo organizado, ¿verdad? Es de la moderación política, que no vamos a hacer algo más en el camino para enganchar de otras necesitas más. Yo entiendo que el fortalecimiento de nuestras federaciones en nuestras áreas administrativas, en nuestras áreas técnicas, tenemos que buscar el cerebro, no tenemos un techo, tenemos que buscar el techo para nuestra federación, ¿verdad? Para que tengan sus oficinas, para que tengan sus canchas, donde realmente puedan entrenar a postre a largo plazo. El financiamiento es una cosa que la vida de Bogotá es muy bien encaminada, pero tenemos que materializarla, tanto en las de los gubernamentales, como en las de los privados. Nosotros hemos estado trabajando intensamente con nuestras atletas, en lo que hemos llamado a los alumnos humanos, yo creo que es un alumnano de un paraquedarse, el departamento del presidente de su trabajo excelente en Zalabó, hemos atendido a nuestra tarjeta, ayudado a lo que nos puede llevar.